El poder del creador lo podemos apreciar en la fuerza de la naturaleza, cuando se trata de fuerzas naturales mucha gente no sobrevive lastimosamente, aun así podemos apreciar tal grandeza de esa magnitud de ese poder. Aquí verás hoy un top 7 de las fuerzas naturales más colosales captadas en video. Número 7. Lloya de relámpagos. Se produce por la descarga eléctrica precipitada del rayo, la cual lo acompaña una emisión de luz llamada relámpago. Su causa es por la corriente eléctrica que ioniza las moléculas de aire, la cual lo acompaña el sonido del impacto del trueno también. También hay otra teoría de los protones y los neutrones, algo similar a las nubes cuando chocan las moléculas, causando este choque eléctrico así atrayendo por la gravedad. Aun así existen varias teorías pero no se sabe cual es la teoría exacta sobre este fenómeno natural. Sin duda es un acontecimiento bastante letal, ya que un rayo posee de los 50.000 grados Fahrenheit hasta los 28.000 grados de temperatura. Es tan caliente que supera 3 veces la temperatura de nuestro sol. También tiene un potencial de 100.000 millones de voltios y una intensidad de 20.000 amperos. Sin duda uno de los fenómenos maravillosamente letal. Número 6. Tornados. Un tornado comienza con una severa tempestad, con una nube llamada supercelda. Una supercelda puede durar más que una tempestad común. Este viento que se viene a la tormenta comienza a remolinarse y crea un embudo. El aire entra en un embudo, gira con más velocidad y genera un área de baja presión la cual succiona más aire. Un tornado alcanza una intensidad desde los 300 metros en el perímetro de la redonda y puede alcanzar hasta 1,20 kilómetros de diámetro. Estar en un momento de esos sería un acontecimiento bastante letal y una muerte inminente. Pocos son los que han sobrevivido. Como este personaje de Australia que se tomó una selfie con un huracán, para mí que se la fumó bien al revés. Ok no, aún así el peligro que uno corre es de un tornado de los 120 kilómetros por hora hasta los 305 kilómetros por hora. Con esa velocidad te desprende la carne del hueso en minutos. Sin duda un tornado es de mucho poder y mucho respeto. Número 5. Deslizamientos. Esta se produce cuando hay una gran masa de terreno inestable. Se produce por las fuertes lluvias que humedecen el área terrenal, dándole menos densidad a la zona estable produciendo un deslizamiento tangencial. Se han evidenciado bastantes acontecimientos, la cual arrasa todo a su paso con una velocidad y una fuerza implacable que solo lo tiene la naturaleza. Y los que sobreviven son los que alcanzan a escapar y pocos casos son los que se escuchan de las personas que sobreviven que quedaron enterradas. Sin duda un acontecimiento colosal y letal en el que nadie quiere estar. Número 4. Erupción volcánica. Se produce por una emisión violenta de la superficie terrestre, de materias procedentes del interior del volcán. Proviene de yacimientos de hidrocarburos relativamente cercanos a la superficie. Las erupciones terrestres se ve por el aumento de la temperatura del magma, la cual se encuentra en el manto terrestre. Se conocen erupciones de 100 metros de altura hasta 25 kilómetros de altura. Se ha conocido un volumen de materia arrojada desde los mil metros cúbicos hasta los mil kilómetros cúbicos. A nivel de las generaciones y las historias han pasado varios eventos de estos en la Tierra. Número 3. Terremoto. Es un fenómeno en sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre. Producida por la energía acumulada en forma de ondas sísmicas. Los más comunes son producidos por las fallas geológicas, más bien conocido como los bordes de las placas tectónicas. Un terremoto también lo puede producir un volcán o incluso la mano del hombre. Lastimosamente, por medio de ese poder natural, mucha gente ha perdido muchas cosas en el mundo. La onda de un terremoto deforma toda la materia física terrestre. Número 2. Tsunami. El tsunami se genera en el océano, siendo un gran grupo de olas que superan la altura normal. Se produce por la erupción de terremotos, deslizamientos, impactos de meteorito y fallas geológicas. La causa más conocida es por las fallas del rozamiento de las placas tectónicas, la cual se junta el poder de la masa del agua y el inmenso poder del terremoto. Es una combinación de fuerzas naturales de las más letales del mundo y muchos se ven afectados sobre estas causas. Número 1. Colisión de la Glaciar. Uno de los acontecimientos más grandes jamás captado en cámara en el mundo, fue captado en Gredonlandia. Muestra un glaciar de 7,4 kilómetros de diámetros cúbicos, aproximadamente como la ciudad de Manhattan de Nueva York. Sin duda, una ciudad glaciar totalmente inmensa. Fue un acontecimiento que duró varios días. En la edición muestra cómo se derrite y se caen grandes glaciares a nivel de los días. El principal culpable es la mano del hombre sobre el calentamiento global. Poseían una altura de 3.000 pies sobre encima del mar y 300 a 400 pies sobre debajo del mar. Sin duda es un desastre colosal y natural más grande captado hoy en día.